bienvenido de nuevo bienvenidos a marcos que no polo os traigo otro vídeo otra rutita que está mirando y que me ha parecido preciosa y vamos a empezar a hacerla estamos en arenas de san pedro estamos para hacer la ruta de la senda de los pescadores que tiene el nombre pues por razones obvias porque ahí vamos a ir al lado en el río arenal e incluso también vamos a tocar el río pelayo que también desemboca y se une con él con el río arenal y una ruta que es muy fresquita para hacer ahora en verano y la verdad es que tiene un montón de cosas que ver tiene una una ermita tiene un puente de madera precioso tiene otro puente de piedra con unas vistas tremendas y bueno lo dicho al margen del río arenal vamos rodeados de verde como podéis ver a mi espalda y vamos a disfrutarla para acompañarme en este viajecito y seguirme esta ruta empieza a las afueras de arenas de san pedro justo a la izquierda según pasamos el puente de aquel cabos la ruta es circular y llegado a un punto podemos elegirla hacerla por un lado o por otro personalmente os recomiendo la ruta que hice y os explico ya que es más dinámica y visual la ida y así la vuelta la podemos tomar con más calma son 11 kilómetros sin apenas desnivel aunque con algún paso complicado de piedra pero no en exceso se tarda en recorrerla unas tres horas y media más o menos en función del paso y las paradas que queramos hacer nuestra primera parada será el puente del pozo quirol hermosa pasarela de madera que le da un toque encantador a este paso del río arenal salvando sus rápidas aguas seguiremos siempre por el margen del río y llegaremos a la mitad del recorrido donde volveremos a cruzar por el puente de los llanos para emprender el viaje de vuelta después de una parada para descansar veremos la antigua ermita de los llanos abandonada y actualmente en propiedad privada pero que aún podemos observar sus restos desde el camino en concreto su ábside y su campanario ya camino de regreso arenas continuaremos por una pista forestal hasta el puente del río pelayos que nos permite cruzar para llegar a nuestro destino desde ahí un par de pasos más y llegamos al mismo sitio donde empezamos la ruta para finalizar la caminata pues estamos aquí haciendo un primer inciso porque aunque no sea una parada para ver algo pero si os quiero destacar que esta ruta es circular entonces se puede hacer en los dos sentidos y justo estamos en el sitio donde se puede ir para un lado o para otro nosotros vamos a ir hacia hacia mi derecha que es donde está el puente del pozo quirol es un puente de madera que cruza el río arenal que ahora lo vais a ver la verdad que yo tengo muchas ganas de verlo porque es un sitio que fotografías y donde está mirando pues tiene muy buena pinta así que lo dicho da igual si venís aquí para un lado o para otro pero en este caso nosotros vamos hacia el pozo quirol y volveremos más tarde otra vez por este mismo sitio para regresar arenas y Gracias por ver el video Pues aquí lo tenéis, el puente del Pozo Quirol Lo que veis de fondo es el agua que trae el río Arenal Que justo aquí hay un pequeño salto, no muy grande Pero hace que se oiga bastante el agua Y la verdad es que es muy chulo, muy chulo siendo de estandos de madera Y la verdad es que en un entorno increíble, os lo recomiendo muchísimo Bueno, ¿qué? ¿Nos damos un chapuzón? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues acabo de bajar, ahora a refrescarme un poquito Porque, bueno, ya me veis Porque sí que hace un poquito de calor, aunque sí está muy fresco Pero la verdad es que invita Justo aquí está el río Y bueno, es uno de los sitios donde también, como veis aquí Justo aquí detrás, ahí Hay una especie como de arenal De playita Así que supongo que también es un buen sitio para el baño Bueno, vamos a continuar Llevamos en una senda muy estrechita Pero la verdad es que merece la pena Y fijaros que es que para hacer la obra en verano está genial Tened en cuenta que vamos casi siempre por sombra El fresquito del río Y es que es todo verde Es que da gusto, sea por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mitad de la ruta, chicos Estamos aquí en la zona de Los Llanos Estamos grabando justo desde el puente de Los Llanos Y aquí atrás tenemos la ermita de Los Llanos Comentaros que la iglesia está abandonada Aunque es propiedad privada Y bueno, sí que han convertido la zona en un hotel rural Y también un pequeño restaurante Donde incluso se pueden alquilar habitaciones Pero lo que es la propia estructura de la iglesia Está abandonada Y bueno, igual que os he dicho Estamos a mitad Nos queda otra vez el camino de vuelta a Arenas de San Pedro Vamos a ir todavía por una pequeña senda Y engancharemos con una pista forestal Y una vez que cojamos la pista Pues ya direchitos a Arenas, perdón Y a terminar la ruta Así que... ¡Vamos a continuar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!